Libertad Libertad y la defensa del toro bravo Cuando me encuentro con alguna persona que no es aficionada o que es antitaurina Yo le digo, yo defiendo lo que tú crees que defiendes Estoy aquí en Toros para Todos hablando con vosotros, en este plató Subido en una encina, corriendo de los toros, con Edu, con Valentín, con Alfonso Fichando muchas horas y estamos aquí porque queremos defender al toro bravo como animal Y todo su entorno, la daesa, toda la ecología que defiende el toro Montones de puestos de trabajo, distintas especies animales que viven gracias al toro bravo Por eso estamos aquí, para defender al toro bravo Barcelona se ha cerrado, ojalá que no sea para siempre Por el bien del toro bravo ¡Nos vamos! Gracias, gracias a todos por esa tremenda audiencia que siempre nos respaldáis